Mira que se sienta ahí todo el pobre. Ay, así tócalo tú. Ay, el pobre. Mira, se tiende ahí todo. A comerse su chuche. A ver la carita, a ver si le puedes levantar un poquito la... Ay, muy bien. Ay, qué bonito, ¿eh? Ay, qué bonito. Ay, qué chiquito, es muy bonito, sí. Porque es muy grande para él. Ahora ponte tú de pie y pasealo un poquito para que... Ahora no va a querer pasear, lo que va a querer es quedarse ahí a comer. La patita. Venga, enano, vamos. Mira, mira. Pasito a pasito ha venido, ¿no? No, ligerito. Así. Uno tiene. Uno tiene mi diente, ¿no? Uno tiene. Tráetelo tú para acá. Tú vuélvete y te lo traes para acá. Ay, muy bien. Qué bonito es. Ay, qué bonito es. Muy bien. Cué. Gracias por ver el video.